La luz del sol Por nieve les diré por siempre adiós Llega la noche, el día acabó Me llama el camino y yo correré Por montañas bajo el sol O donde luz jamás brilló Por ríos sin fin que hasta el mar llegará Bajo el manto estelar Bajo nieve invernal Debo tomar la senda a mi hogar Y donde el camino llegue Yo no lo sé Estamos aquí, el tiempo llegó De decir adiós Tantos indios conocí Y mucha tristeza vi Más no olvidaré Y lamentaré Quien vivió esto junto a mí Llega la noche, el día acabó Me llama el camino y yo correré Por montañas bajo el sol O donde luz jamás brilló Por río sin fin que hasta el mar llegará Mis recuerdos guardaré Mis recuerdos guardaré Bendecida avanzaré Debo tomar la senda a mi hogar 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 Gracias.